Después de que tres sujetos armados lograron despojar de dinero en efectivo al dependiente de un expendio, con razón social el represo ubicado entre las calles Caítas y Apaches, de acuerdo al testimonio de la víctima al sitio arribaron tres sujetos, uno de ellos armado lo despojaron de cuatro mil pesos, producto de las ventas, así como tres teléfonos celulares de empleados y comisionistas del lugar